bienvenidos manitas que os parece la idea de hacer este cuelga llaves con una playa o marina diseño que está hecho con resina ya sabéis que yo uso los productos de resin pro en la descripción del vídeo os dejo el link a la tienda y materiales que vais a ver a continuación y recordar que disponéis de un cupón descuento del 10% para todas vuestras compras con el código amparo la cruz y ahora acompañarme a ver el paso a paso de este cuelga llaves que empezamos para hacer este trabajo voy a utilizar esta base de madera y lo primero que tenemos que hacer es tenerla bien limpia y proteger los bordes voy a utilizar cinta de carrocero cinta de papel y lo que tenemos que conseguir es que se pegue bien el borde de aquí para que la resina no me manche lo siguiente vamos a hacerle la parte de la arena a nuestra playa voy a utilizar cola blanca y arena de playa y vamos a empezar a aplicar en la zona que queramos que sea la arena una buena cantidad de cola y vamos a ir espolvoreando la arena ya está seco yo lo he dejado secar una hora y media o así no está seco del todo porque si apretamos podemos levantarlo pero ya nos permite seguir trabajando he quitado la arena sobrante y con un pincel seco de manera suave vamos a retirar la arena que queda que está suelta una vez ya hemos hecho esto voy a aplicarle una capa de cola blanca a toda la arena para que con el uso no se nos vaya soltando y así la terminamos de fijar extendemos y dejamos secar una vez ya tenemos seca la parte de la arena vamos a empezar a hacer el agua con la resina lo primero proteger la mesa y nuestras manos lo siguiente la pieza en la que vamos a trabajar separarla de la mesa dejarla un poco en alto porque si nos gotea la resina que no se nos pegue esta pieza a la mesa lo siguiente intentar que la pieza donde vayamos a trabajar esté lo más nivelada posible porque la resina es auto nivelante y tendría irse acumularse toda en la parte más baja de la pieza y ahora vamos a empezar a hacer la mezcla yo voy a utilizar esta resina art pro de componente a y b ya tengo vídeos en donde las he utilizado y voy a utilizar esta resina porque es muy densa y para el trabajo que quiero hacer la puedo controlar más para que no se me resbale por los bordes la proporción es 100 del componente a 60 del componente b y comenzamos con el componente a que voy a empezar con 150 gramos del componente a como son de cada 160 del componente b voy a tener que poner 90 hemos acero la báscula y tenemos el componente b y ahora vamos a empezar a mezclar cogemos un palito y empezamos a remover durante tres minutos no hay que hacerlo deprisa sino con cuidado para no crear más burbujas de las debidas y vamos a remover bien 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 para que se mezclen los dos componentes ya está mezclada y ahora vamos a hacer los colores yo voy a utilizar estos cuatro colores este colorante color fun en color turquesa esta pasta colorante en color azul y esta pasta colorante en color negro y para el efecto de las olas este blanco piñata esta es un tinte al alcohol un vasito para cada color y vamos a repartir resina en cada vaso y para el blanco muy poquito y vamos a ir poniendo los colores poco a poco y vamos a ir removiendo también podéis utilizar pintura acrílica siempre y cuando no supere el 10% del volumen de la resina nos vamos añadiendo y mezclando vamos a empezar poniendo resina transparente por aquí por la parte más cercana de la arena con el palito nos vamos ayudando ahora cogemos el color turquesa y lo mismo ahora del azul más oscuro y vamos removiendo y ahora añadimos del negro vamos a ir mezclando podemos hacerlo con un palito o incluso con las manos nos vamos a irnos Bien, pues una vez ya lo tenemos más o menos como nos gusta, como veis a mí se me ha descontrolado un poco la resina, me ha chorreado bastante por los laterales, pero eso no hay problema, para eso hemos protegido los bordes. Entonces con un palito retiramos el exceso para que luego no sea más fácil quitar la cinta y ahora vamos a hacer el efecto de las olas, pero antes vamos a darle con un soplete para eliminar las burbujas. Pasamos por encima rápido sin mantener el calor en un mismo punto porque si no quemaríamos la resina. Y ahora ya le he puesto este blanco piñata para hacer las olas y vamos a ir colocando poquita cantidad. Pues lo voy a dejar así, le voy a dar un poquito de calor para retirar burbujas. Y lo vamos a dejar secar 24 horas y la dureza máxima la tendrá a las 48 horas. Ya la tenemos seca, han pasado 12 horas, aunque la dureza definitiva de la resina la alcanza a las 48 horas, pero ya podemos seguir trabajando con la pieza, porque las huellas ya no se nos marcan, pero ir con cuidado porque si le dais un golpe todavía puede marcarse en la resina. Hasta las 48 horas no está dura por completo. Y os voy a contar un problemilla que he tenido. Bueno, al principio del vídeo os dije la importancia del nivel de la pieza para trabajar con resina. Bueno, pues como visteis yo nivelé la madera con el nivel, estaba perfecta, pero esta pieza de madera tiene una curvatura hacia el centro, que no es perceptible a la vista, pero la resina al ser autonivelante, ella lo ha detectado y ha tendido a acumularse en la parte más baja de la pieza. Y está así, con bada, no se nota, pero la resina sí que ha actuado a ese desnivel. Con lo cual, ¿qué me ha ocurrido? Que en esta parte de aquí hay menos resina que en el resto, porque ha tendido toda la resina a nivelarse. Y otro problema que me ha surgido es que yo, por ejemplo, el mar lo quería mucho más clarito, más con color turquesa, pero esta zona de aquí, que era la oscura, al ir hacia el centro, ha cubierto todo el color turquesa que yo le había colocado. Pero bueno, se ha quedado más oscuro. Como dice mi amiga Mar Carmen, es un mar de invierno. Así que, bueno, pues eso, un mar de invierno. Más adelante haremos un mar, un mar de verano. Pero bueno, así se queda, no me disgusta, no es lo que yo quería, pero es lo que hay. Seguimos con el trabajo y ya le he quitado la cinta de papel que protegía el borde. Aún así, ha habido zonas en que la resina se me ha colado entre el papel y la madera. Bueno, pues eso lo vamos a solucionar rapidito. Vamos a lijarlo. Yo lo voy a lijar porque yo no tengo intención de pintar esta zona. Yo quiero que se vea la madera. Si vosotros os da igual, bueno, pues no haría falta ni lijarlo. Pintáis encima y listo. A no ser que se os quede algún pegote. Pero yo como quiero dejar que se vea la pieza de madera, voy a lijarlo. Voy a utilizar esta multiherramienta con la punta de una lija. Y vamos a lijar con cuidadito de no dañar la resina. Ahora vamos a pasar a proteger el borde de la madera. Como veis aquí ya tiene un poquito de brillo y es porque yo estoy utilizando cera para muebles. Con un trapito de algodón que no deje pelusa, vamos frotando y dándole producto. Pues ahora ya vamos a terminar el trabajo colocando los colgadores. Los colgadores para nuestras llaves y como veis a mí aquí me cayó una gotita de resina oscura. Y voy a utilizar esta ramita que tenía, que parece como un tronco de deriva, que hay en algunas playas. Y los colgadores. Los colgadores los podéis atornillar o pegar como voy a hacer yo. Y yo voy a utilizar un adhesivo de dos componentes, pero cualquier adhesivo que tengáis, que sea fuerte y que pegue metal, porque aquí a la parte de la arena no hay problema, pero que pegue metal. Y ya está listo, ya solamente queda ponerle aquí la parte de atrás para poderlo colgar y terminado nuestro colgador de llaves. Y recordad que tenéis un cupón descuento del 10% con el código AMPAROLACRUD para poder utilizarlo en cualquier producto de Resipro. Pues espero que os haya gustado y me regaléis dedito arriba, suscribiros al canal y sobre todo compartir este vídeo. Me ayudará un montón para seguir creciendo y poder seguir compartiendo bonitas ideas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.